En Venezuela nos enseñaron muchas cosas buenas, a emprender, a trabajar duro, a bueno, a lograr las cosas por nuestros propios medios. Sin embargo, hay una cosa que en mi opinión nunca nos enseñaron, sino que culturalmente pues nunca se tomó en cuenta y es a valorar el tiempo de los demás. ¿Creen que no tengo razón? Piensen nada más en los médicos. ¿Cuántas horas los dejaban a ustedes los médicos esperando en la entrada del consultorio para atenderte? Horas. En los bancos, ¿cuántas horas de cola hacías en los bancos? En las instituciones públicas, ¿cuántas horas de cola hacías en las instituciones públicas? En resumen, ¿cuántas horas de cola hacías en todos lados perdiendo tu tiempo? Lamentablemente eso se ha exportado en muchas personas, en muchas, no en todas, porque debo decir que hay una gran cantidad que valoran y respetan el tiempo. Sin embargo, hay otros que pareciera que no les importa respetar el tiempo ajeno. Hacen una reunión, hacen una cita y una hora antes, dos horas antes cancelan, sin importarles el tiempo que están haciendo perder a la persona con la que agendaron la reunión. Y ojo, entiendo que a veces hay situaciones sobrevenidas que te lo impiden, pero realmente es importante, amigos, si usted agenda una reunión con otra persona y no va a poder comuníquelo con tiempo, dígaselo con toda la antelación posible para que esa otra persona no pierda su tiempo. Porque hay una sola cosa que tenemos en la vida que no se recupera jamás y es el tiempo. ¿Y quieres saber qué tan seguro estoy yo de que el tiempo no se recupera? Hagas lo que hagas. Te invito a ver tus fotos de hace 5, de hace 10, de hace 15, de hace 20 años. Te invito a ver los recuerdos que te pones Facebook con tus fotos de tus amigos hace 10 años para que veas lo joven que te veías. Para que te des cuenta cómo el tiempo no pasa en vano para que comprendas que es importantísimo, valioso y lo que hace una persona y lo que le da a una persona seriedad, responsabilidad y la convierte en una persona que es valorada positivamente por su entorno y por todos los demás con los que interactúa. Es respetar el tiempo de los demás y un ejemplo más, un ejemplito más que bueno, que mucha gente lo toma a gracia, pero forma parte de la cultura venezolana. Es organizar una fiesta a las 8 de la noche y que todo el mundo llegue a las 11. Eso es no valorar el tiempo. El ejemplo también de los políticos. Nunca me olvidaré. Los políticos convocaban a una marcha, a una concentración a las 8 de la noche y el político a qué hora llegaba? A las 11 de la noche. En los shows me pasó aquí con un gran artista venezolano. Aquí en Madrid me pasó. El evento estaba programado para las 11 de la noche. A qué hora llegó el artista? El artista llegó a la una de la mañana y eso es no tener respeto por el tiempo de los demás. Y eso, esto último del artista era muy común en Venezuela. El espectáculo estaba convocado para las 10 de la noche y el artista empezaba a tocar a las 2 de la mañana. Por qué? No me pregunten. Pero debo confesar que digamos que la primera vez que yo fui a un concierto en el extranjero, recuerdo que fue un concierto de Ossie Osborne y Black Sabbath en Londres. La hora de inicio del concierto era a las 8 de la noche. En la entrada decía claramente las puertas se abren a las 5 de la tarde y el concierto empieza a las 8 de la noche y el hombre empezó a tocar. Salió al escenario a las 8 y un minuto. Ahí dije yo. Mira por qué? Aquí sí pasa y por qué allá me hacen esperar tres horas? Amigos, aprendamos a respetar el tiempo de los demás, a darnos cuenta que el tiempo de los demás vale tanto como el tuyo. Así que respetémoslo. El tiempo es lo más valioso que hay y es digamos que lo único que no se recupera. Muchas gracias. 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 Gracias.